Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo informativo, sí, informativo, pero es una primera intro ni nada, gracias, bueno, gracias, sí, que nos permitió un plan en serio verga, no, pero quería informarles sobre que ahora mismo en mi Amino, Copanduva, estoy haciendo un concurso bien bonito, en los que quieran participar, en los que quieran participar, en el Amino, en el tema de reacciones de aquí, también, antes de continuar con la ocasión que quiero informarles, quiero decirles que, y quiero que él sea realmente Tonio, una vez, es una de las que voy a dar con el Amino Live, no sé, bueno, que él es el que lo digo yo para que haga ser esta, eh, con su objetivo, pero este es el que está bajo el equipo, el es mi estómago de fronel, es un tiempo propio, bien bonito, el creador de la primera el superlito mal propio el superlito mal propio el superlito mal propio y después de eso quiero también hablarles sobre sobre que ya tengo que me cree en un plan en un plan en un plan si quieren verme para que veanme no en un instagram para la gente más subo aquí donde yo publico mi y para y para y para comentar cosas que me gustan y para eliminar realmente y cosas así y cosas que tienen una una persona pero no no porque más por no comentar todo eso voy a más así y más que así no no descrito de este video informativo barra no sé qué estoy haciendo con mi vida barra espero que les haya gustado el fandom de Okidoki barra próximamente más fandoms pero antes de terminar les voy a dejar aquí algo bien bonito que les va a encantar así que les dejo este gozo bonito no 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 Gracias por ver el video.